Déjate lo cuento Nicolás San Norte y la batalla contra el rey de las pesadillas Capítulo 1 Donde se renueva la gran guerra La batalla del rey de las pesadillas comenzó una noche de luna hace mucho tiempo En el tranquilo pueblo de Tanglewood Un niñito y su hermana pequeña se despertaron de un respingo Como casi todos los niños y algunos adultos antes o después Tenían miedo a la oscuridad Los dos se incorporaron lentamente en la cama Aferrándose al edredón que les rodeaba como un escudo Demasiado asustado para levantarse a encender una vela El niño abrió las cortinas y miró por la ventana En busca de la única luz que podía verse durante aquellas noches de antaño La luna Allí estaba Llena y brillante En ese momento Una joven luz de luna se lanzó desde el cielo a través de la ventana Como todas las luces Tenía una misión Proteger a los niños La luz de luna brilló con todas sus fuerzas Y pareció sosegar a los dos niños Uno a uno Suspiraron adormilados y volvieron a tumbarse En poco tiempo estaban durmiendo de nuevo La luz de luna escudriñó la habitación Todo estaba a salvo Aparte de sombras no había nada Pero la luz sintió algo más allá de la habitación Más allá de la cabaña En alguna parte Algo no iba bien La luz rebotó en un pequeño espejo de cristal sobre la cómoda de los niños Y salió por la ventana Centelló a su paso por el pueblo Después por el bosque de pinos y hábitos Parpadeando de carámbano en carámbano Fue asustando a murciélagos Y sorprendiendo a búhos Mientras recorría el viejo camino indio Que estaba cubierto de nieve El camino la condujo hasta la zona más oscura De las profundidades del bosque Un lugar temido por los moradores de la región Que casi nunca se aventuraban hasta allí Como un reflector La luz se abalanzó hacia la oscuridad Hasta que encontró una cueva Unas rocas extrañas Rizadas como cera derretida Enmarcaban la entrada que parecía un bostezo La cueva estaba repleta de sombras Que parecían respirar como seres vivos La luz de la luna titubeó En ninguno de sus viajes había visto algo de tan mal augurio Entonces, sin saber si actúa por valentía o insensatez Se lanzó tras las sombras al interior de la fosa La oscuridad parecía no acabarse nunca Al final la luz llegó a una laguna Las aguas negras y estancadas reflejaban su brillo Iluminando tenuemente la cueva Y allí mismo, en el centro de la laguna Se alzaba una figura gigante Era más densa y oscura que las sombras que la rodeaban Inmóvil como una estatua Llevaba una capa entintada como un resumadero de petróleo La luz de la luna examinó lenta y cautelosamente aquella figura Cuando llegó a sus ojos Se abrieron La figura estaba despierta Las sombras empezaron a retorcerse a sus pies Llenando el aire con su grande zumbido Crecieron hasta que se estrellaron contra las paredes de la cueva Como olas que chocan contra un embarcadero irregular Pero no eran sombras en absoluto Eran criaturas Criaturas que ningún niño o mensajero de la luna Había visto desde hacía siglos Y la luz de la luna comprendió enseguida Que estaba rodeada de temores y de hombres de las pesadillas Los esclavos del rey de las pesadillas La luz de la luna palideció y vaciló Quizá debería darse por vencida y volver corriendo a la luna De haberlo hecho Nadie habría podido contar esta historia Pero la luz de luna no se marchó Al acercarse un poco más Comprendió que la fantasmal figura Era la que todas las luces de luna aprendían a temer Era sombra El rey de las pesadillas Su corazón estaba atravesado por una daga diamantina Que lo mantenía clavado a un montículo de mármol negro como el ébano La luz de luna se acercó todavía más con cautela Mirando la empuñadura de cristal del arma Pero la luz no se mueve alrededor del cristal Sino que lo atraviesa Y de pronto la hoja la succionó Enroscándose de un lado al otro La luz de luna se vio arrastrada en una tortuosa carrera hasta la punta del filo Estaba atrapada Suspendida en el corazón helado y vidrioso de sombra El pecho del rey de las pesadillas empezó a brillar Desde dentro al tiempo que la luz de luna rebotaba en él frenéticamente En su intento desesperado por huir Allí dentro hacía un frío terrible Peor incluso que en las regiones más oscuras del espacio Pero la luz de luna no estaba sola Justo al otro lado del filo de la daga Distinguió la forma espectral de un delicado niñito Que permanecía acurrucado en el hueco más alejado Del corazón de la fantasmal figura ¿Un niño? Dubitativa, la luz iluminó la cabeza del niño Ese pequeño haz de luz fue suficiente El niño espectral empezó a crecer Salió despedido alegremente del pecho de sombra Por fin libre La luz de luna rebotó de un lado a otro Mientras el niño, con un tirón repentino Sacó la daga radiante del corazón frío que lo había mantenido encerrado Sosteniendo el arma en el aire para iluminar su camino Ya que la luz de luna seguía encerrada dentro El niño salió disparado hacia arriba para abandonar la cueva maldita E internarse en la noche estrellada Cuando sus pies alcanzaron la nieve del suelo Tenía el aspecto de un niño real Siempre que se pudiese forjar un niño real Con niebla y luz y cobrara vida milagrosamente Liberado de la daga que lo atravesaba Sombra empezó a crecer también Alzándose como una torre de carbón viviente Creció hasta alcanzar un tamaño monstruoso Y siguió el camino iluminado del niño hasta la superficie Mientras miraba el cielo con furia Sombra holisqueó el aire extasiado Le bastó encogerse de hombros y lanzar su capa para ocultar la luna Se agachó y hundió los dedos en la tierra Dejando que los olores del bosque a su alrededor Llegaran hasta su inquieto cerebro Sentía un gran apetito Abrumado como estaba por un hambre voraz Que le quemaba por dentro Respiró profundamente Buscando en el viento invernal el premio que tanto codiciaba El tierno alimento que había deseado incluso más allá de la libertad Durante todos aquellos interminables años de cautiverio en las profundidades Los dulces sueños de niños inocentes Convertiría sus sueños en pesadillas Sin excepción Hasta que todos los niños de la tierra vivieran aterrados Así se vengaría de quienes habían osado encerrarlo Mientras la mente de sombra se llenaba de gloriosos pensamientos de venganza A su alrededor se alzó una nube negra y sulfurosa Que surgía de aquella cueva que parecía no tener fin De aquel vapor volando en todas las direcciones a la vez Salieron seres oscuros que gritaban de forma espantosa Los temores y los hombres de las pesadillas Había miles de ellos Como si fueran murciélagos gigantes Planearon sobre el bosque y más allá Invadiendo los sueños de todas las personas que dormían cerca Para entonces la luz de la luna estaba desesperada Había encontrado a sombra El maligno Tenía que volver a la luna a informar al zar lunar Pero recordó a los niños que dormían en su cabaña Y si los temores fueran a por ellos ¿Cómo podría la luz de luna ayudarles si seguía atrapada dentro de la daga de diamante? La luz se sacudió y se resistió Sirviendo de guía al niño Que avanzaba saltando Ligero como el aire Hasta el pueblo de Tanglewood Y después hasta la ventana de los niños Se detuvieron con un patinazo El niño espectral se subió al alféizar de la ventana Cuando miró a los niños En alguna parte de su corazón Se removió el antiguo recuerdo de un bebé dormido Y una lejana canción de cuna Pero el recuerdo se disolvió casi con la misma rapidez con la que apareció Dejando en su lugar Una profunda e inesperada tristeza Algo oscuro pasó a toda velocidad junto al niño Y se introdujo en el dormitorio de los pequeños De pronto Dos temores serpenteantes se quedaron suspendidos en el aire Sobre los dos hermanos durmientes Que se agitaban sin cesar y se aferraban al edredón Instintivamente El niño espectral saltó del alféizar Agarró una rama rota que había en el suelo Y le ató la daga de diamante a un extremo Apuntó con su reluciente arma a la ventana Los temores se encogieron con la luz Pero no desaparecieron Y así por segunda vez aquella noche La luz de luna brilló con todas sus fuerzas Los temores no pudieron soportar aquella intensidad Con un gemido grave se arremolinaron juntos Y luego desaparecieron sin dejar ni rastro Los niños se dieron la vuelta y se acurrucaron Sobre las almohadas con una sonrisa Tras ver aquellas sonrisas El niño espectral se rió Sin embargo Más arriba En la luna No había ninguna razón para reír El zar lunar Al que llamamos el hombre de la luna Estaba totalmente alerta Algo no iba bien Todas las noches enviaba miles de luces de luna a la tierra Y cada noche regresaban y presentaban un informe Si seguían resplandecientes Todo iba bien Pero si regresaban oscurecidas o sin lustre de sus viajes El zar lunar sabía que los niños de la tierra necesitaban su ayuda Durante un milenio Todo había ido bien Y las luces de luna habían regresado con el mismo brillo con el que habían partido Pero ahora Una luz de luna no había vuelto Y por primera vez En mucho tiempo El zar lunar sintió un miedo antiguo Capítulo 2 Donde se muestra que hablar las lenguas de los insectos Resulta útil En el interior de las boscosas tierras de Siberia Oriental Había un pequeño pueblo llamado Santo Fklausen Allí vivía uno de los últimos grandes magos Ombrik Shalazar Que aquella mañana estaba inmerso en una calorada discusión con un montón de insectos nocturnos Concretamente Una mariposa luna Varias luciérnagas Y un gusano de luz No es que fuera algo inusual Ombrik podía hablar varios miles de lenguas Hablaba con fluidez los dialectos de todo tipo de insectos Aves y bestias Incluso sabía hablar hipopótamo Cuando cambiaba del idioma de la mariposa luna al de las luciérnagas Un grupo de niños del pueblo Que iban temprano a la escuela se detuvieron cerca Muchos de ellos acababan de empezar a aprender algunas de las lenguas más sencillas de los insectos Hormiga Gusano Caracol Y aunque las de las mariposas y las luciérnagas eran difíciles La del gusano de luz todavía más Intuyeron por el tono de la conversación Que algo iba realmente mal Ombrik solía ser un mago extraordinariamente tranquilo Nada parecía sorprenderle Era imposible Era el último superviviente de la ciudad perdida de Atlántida Era un hombre que había visto y hecho de todo Podía comunicarse telepáticamente con sus búhos Podía atravesar paredes Convertir plomo en oro Había ayudado a inventar el tiempo La gravedad e incluso las pelotas que botan Pero hoy Mientras hablaba con aquel grupo de insectos Los niños vieron por primera vez que parecía perplejo y preocupado La ceja izquierda se le arrugaba cuando la fruncía Entonces De repente Se volvió hacia los niños y dijo algo que nunca antes había dicho Hoy no hay clase Deberíais volver a casa cuanto antes Los niños estaban asombrados Casi decepcionados Nunca antes se habían anulado las clases Y casi nunca acababan pronto Algunas veces se habían extendido tanto Que Ombrik se había visto obligado a detener el tiempo Para que pudieran seguir un rato más Eso siempre provocaba gran revuelo Ya que todo lo que Ombrik les enseñaba era Sin excepción Divertido No solo les enseñaba a hacer que el agua fluyera hacia atrás Y embalsar un riachuelo También les enseñaba a subirse a casi cualquier cosa A construir catapultas y Lo mejor de todo A entender los secretos de la imaginación Entender con la imaginación Solía decir Ombrik Es conquistar los límites del tiempo y el espacio De hecho Todo lo que estudiaban estaba centrado en cómo lograr Que cualquier pensamiento Sin importar que pareciera imposible o fantasioso Se hiciera realidad Y así Desalentados y confusos por el cambio en su rutina diaria Los niños regresaron a sus casas Algunos vivían en árboles Otros bajo tierra Otros a medio camino entre lo uno y lo otro Porque Sand of Clausen Era un pueblo único en el mundo Cada casa tenía un pasadizo secreto Una trampilla o una habitación mágica Los telescopios y los techos retráctiles fabricados con brotes perenes Eran habituales Tal y como Ombrik había soñado que fuera Quería que el pueblo pareciera imposible Desde la época en la que Ombrik era un mago muy joven Había viajado a todos los rincones de la tierra En busca del lugar perfecto para crear un paraíso para sus compañeros soñadores Pero no encontró el lugar exacto hasta que casi le alcanzó un meteorito Que afortunadamente explotó dos colinas más allá Casi sin comprender el riesgo que había corrido Fue investigar el cráter que seguía caliente Allí mismo, justo en el centro Había un arbolillo solitario que había sobrevivido al impacto El arbolillo brillaba Y Ombrik dedujo al instante que era la energía de una antigua luz estelar El mago se ocupó del arbolillo Que creció más deprisa de lo que se imaginaba Hasta convertirse en una maravilla de la naturaleza Una maravilla del cosmos Creció hasta ajustarse al tamaño Que Ombrik había soñado que tendría Y sus ramas, sus raíces y su tronco Crecieron de tal forma que Ombrik pudo instalarse en su interior Los primeros niños que vieron el árbol lo llamaron La Gran Raíz Y desde ese cuartel general Ombrik daba la bienvenida a todos aquellos con mentes inquietas y corazones amables Pronto surgió un pueblecito Ombrik lo llamó Sandof Klausen Una antigua expresión de la Atlántida que significa el lugar de los sueños El mago trabajó día tras día para que Sandof Klausen se convirtiera en el paraíso perfecto para aprender Un lugar ilustrado donde nadie se reiría De nadie Fuera joven o viejo Que soñara con cosas posibles e imposibles De ese modo atrajo a su pueblo inventores, científicos, artistas y visionarios de todo el mundo Ombrik sabía que no todos compartirían sus ideas sobre el conocimiento Mira lo que le pasó a Galileo en Italia cuando se atrevió a sugerir que la tierra giraba alrededor del sol Por eso Ombrik diseñó varias barreras mágicas Una dentro de otra Para proteger su pueblo Y al igual que la gran muralla china Tardó siglos en construirlas Primero plantó un seto circular de lechos y parras Para ocultar el corazón de Sandof Klausen La tierra en torno al pueblo Muy rica en polvo de estrellas Resultó ser un fertilizante sin igual Por lo que las parras frondosas brotaron Y se extendieron siguiendo las indicaciones de Ombrik Se entrelazaron y retorcieron hasta formar un seto casi impenetrable de treinta metros de alto Cubierto de espinas largas como espadas Pero a pesar de las espinas A Sandof Klausen llegaban forasteros con más interés por los rumores de tesoros que por aprender Como la mayoría de los maestros en magia Ombrik podía hacer aparecer a voluntad diamantes Y gemas tan espléndidos Que a cualquiera se le pondrían los ojos como platos Los usaba para conjuros y elixires Una vez usados Perdían todo su brillo y su valor Sin embargo Permanecían los rumores de su incontable riqueza Sin duda Había un tesoro en Sandof Klausen Pero no del tipo que los cazatesoros esperaban Pero venían a pesar de todo Ya que las riquezas que describían las historias Eran demasiado tentadoras para los cazatesoros Pero cuando se toparon con un mago furioso Empezaron nuevos rumores Llamaban a Ombrik hereje Brujo e incluso cosas peores Se decía que había robado las almas de la gente de Sandof Klausen Y que había que quemarlo en la hoguera Por eso Ombrik creó un segundo círculo de protección Un enorme oso negro El más grande de toda Rusia Con un valor y una devoción incuestionables El oso rondaría la región para proteger al pueblo De cualquiera que quisiera hacerles daño Después En el límite exterior Ombrik plantó el tercer círculo Esta vez de robles majestuosos Los más grandes del mundo Cuyas enormes raíces podrían alzarse Y cortarle el paso a cualquiera que intentara entrar Con malas intenciones Ombrik tuvo que rebuscar en siete de sus cuadernos más antiguos Para encontrar el encantamiento adecuado para llevar a cabo aquella proeza Y por si acaso aquello no era suficiente para mantener fuera a los intrusos Ombrik quiso aparecer un último elemento Un ser tentador y fantasmal de seductora sonrisa Adornada con lo que parecían ser gemas relucientes Esa ánima del bosque podía conducir a los visitantes hostiles O inobles a un final concreto y útil Los convertía en piedra Condenándolos para siempre a ser parte de las defensas del pueblo Los esfuerzos de Ombrik fueron todo un éxito Con el tiempo Cada vez menos villanos acudían a Sand of Clausen Y los forasteros que aún sabían que existía Hablaban del pueblo Solo en susurros Decían que era un lugar encantado Hechizado Un misterio que Para bien de todos Estaba mejor sin resolver No obstante Resolver misterios era uno de los pasatiempos favoritos de los habitantes del pueblo De los niños en especial Pero la magia de Ombrik era el misterio que suscitaba más curiosidad Les encantaba visitarlo sin preaviso Con la esperanza de encontrarlo en plena invención De una nueva especie de cerdo parlante O de ranas que pudieran lanzar flechas con arcos Cuando llegaban Escuchaban a su maestro perorar sobre el tema que estuviera investigando Siempre se reunían en torno a la mesa de Ombrik Donde tocaban y daban golpecitos a todos los trastos y los cachivaches ruidosos Las probetas burbujeantes de sorprendentes colores y formas Los modelos de planetas conocidos y desconocidos Los relojes que podían doblar el tiempo Las herramientas con funciones extrañas y maravillosas Las máquinas de viento aladas Los manipuladores del clima Las lupas tan potentes que permitían ver las escrituras secretas De gérmenes y microbios Y los libros Un sinfín de libros Montañas de libros que contenían el conocimiento desde el principio de la historia A los niños les encantaba oír hablar de las sirenas cantoras de la isla de Zanzibar De los piratas del río Yangtze O de los abominables Esos hombres de las nieves que merodeaban por las faldas de las montañas Junto a la cima del mundo Pero aquella mañana Al regresar de su conversación con sus amigos insectos Debía quedarse solo en su estudio Aquel día no podían haber niños en la gran raíz Sacó los volúmenes más antiguos de su librería Y los leyó con atención En silencio Y con el ceño fruncido Los insectos le habían contado cosas que habían visto en su bosque encantado Cosas alarmantes Habían llegado sombras que parecían proyecciones de algo invisible Sombras silenciosas de formas extrañas Y cada noche Se adentraban más en el bosque Acercándose poco a poco A la gran raíz Capítulo 3 Un paseo aterrador por el bosque Ombric siguió estudiando Y preocupándose en su laboratorio de la gran raíz Hasta que las primeras luciérnagas empezaron a brillar Un mal antiguo se acercaba Estaba seguro Pero aún no había dado con un plan o una poción para combatirlo Sin embargo A Ombric le consolaba saber que aún tenía tiempo para pensar Ya que la vida a su alrededor se desenvolvía como de costumbre Las tardes en Santofclausen no eran como las de otros pueblos En la mayoría de los pueblos El crepúsculo señalaba el final del día La hora de cerrar las tiendas Pero aquí se alzaban los telescopios Se llevaban a cabo experimentos y el ajetreo de las mentes activas inundaba el ambiente Los niños asediaban a sus padres con preguntas ¿Se puede capturar un sueño? Si soñamos que volamos ¿Volamos de verdad? ¿Los juguetes cobran vida por la noche cuando nadie los ve? Se exploraban posibilidades sin límite O al menos hasta que los niños tenían que volver a casa Los pequeños eran astutos, incluso brillantes A la hora de evitar el momento más temido del día La hora de dormir Era la única tarea casi imposible a la que se enfrentaba el pueblo Todas y cada una de las noches En una ocasión Los niños se disfrazaron de estatuas Otra noche se las ingeniaron para esconderse en los cuadros de las paredes La mayoría de las veces se adentraban en el bosque Donde incluso el oso los ocultaría Y la manada de grandes renos estaba claramente de su parte Porque fueron muchas las tardes en las que Perseguidos por los padres Aquellos animales galopaban entre los árboles con niños riendo sobre sus lomos Al final se inventaron trampas para niños Con el fin de acortar el ritual de cada noche Las trampas con suavidad y firmeza atrapaban a los niños Los lavaban Les cepillaban los dientes Les ponían el pijama y los catapultaban a sus dormitorios Pero a los niños se les daba cada vez mejor evitar aquellas trampas Por lo que la resistencia nocturna se volvió cada vez más compleja Era un juego que los padres consentían y que a Ombric siempre le había gustado Pero había momentos en los que llegaban al límite de su paciencia En una ocasión los niños llegaron a permanecer a la vista de en las cimas de los árboles que rodeaban el pueblo Pero como se habían pintado del color del cielo y de las estrellas Con las pinturas mágicas de Ombric, nada menos No fueron descubiertos hasta el amanecer No obstante, aquella tarde en concreto Las cosas transcurrieron de forma totalmente distinta Los niños estaban cansados, dijeron Listos para acostarse, dijeron Querían acostarse Voluntariamente Y pronto Los padres no sabían si era un regalo o un engaño o una epidemia Pero como eran padres y estaban cansados de la resistencia nocturna Aceptaron agradecidos Por una vez disfrutarían de arroparlos temprano Pero todos los niños estaban tramando una conspiración que funcionó a la perfección Cuando sus padres dormían a pierna suelta, los niños se escabulleron de sus casas Fueron hasta la gran raíz sin ser vistos Y se adentraron corriendo en el bosque encantado Porque ellos también habían hablado con las hormigas y las babosas Las babosas hablaban una variante del dialecto de los gusanos Después de que Ombric les dijera que no fueran al laboratorio Lo que las hormigas y las babosas contaron Era difícil de entender Porque las palabras infiltrado y desconocido eran difíciles de traducir Una niña, Katherine, la de los ojos grises La única niña a la que criaba a Ombric y que, de hecho, vivía en la gran raíz Comprendió mejor que nadie la conversación Hay algo nuevo y extraño en el bosque, les contó a los demás Los insectos no estaban seguros de qué era A los niños ni siquiera se les pasó por la cabeza la idea de que los invasores pudieran ser buenos o malos Solo estaban practicando lo que habían aprendido Estaban siendo curiosos Así que, farolillo en mano, avanzaron impacientes por descubrir a sus nuevos y misteriosos huéspedes Los niños se adentraron más y más en el bosque Siguiendo los senderos que les resultaban familiares No les saludó ni un búho, ni una ardilla Ninguna mofeta les dijo hola Ni siquiera se oían los pasos o los ronquidos del oso Que tanto les tranquilizaban Todo estaba extrañamente en silencio La luz de la luna apenas atravesaba el toldo formado por las ramas y las parras Los niños se miraron unos a otros con nerviosismo Ninguno quería ser el primero en proponer que dieran marcha atrás Ombric los llamaba intrépidos y temerarios ¿Cómo iban a dar vuelta? Pero en ese momento Hasta el aire pareció adquirir una inquietud inatural Y, por primera vez Los niños sintieron miedo Se arrimaron unos a otros y vieron que la oscuridad crecía Entonces también ellos se quedaron callados El primer grito se produjo cuando los temores Casi les habían alcanzado Capítulo 4 De las sombras surgen misterios más profundos Las sombras avanzaban lentamente Sin hacer ruido Rodeando a los niños y acercándose a ellos Más y más con cada vuelta que daban Los niños se apiñaron todo lo que pudieron Al principio habían gritado Pero eso solo había atraído más a las sombras Así que habían vuelto a guardar silencio Se miraron entre sí con el rostro tenso Por el miedo bajo la tenue luz del farolillo ¿Cómo podrían defenderse de aquellas cosas inaturales? ¿Qué habría hecho Ombric en su lugar? El mayor de los niños William, el alto El primer hijo de William, el viejo Abrió por completo la rejilla del farolillo Y lo levantó lo más alto que pudo Pero las sombras arácnidas se alargaron Acercándose al grupo de niños de forma todavía más amenazadora Creí que serviría de algo Dijo Confuso Intentando parecer valiente Entonces cerró la rejilla del farolillo Quizá deberíamos echar a correr Propuso otro niño No Exclamó Catherine Tenemos que seguir juntos Mirad Algo se acerca Señaló unas minúsculas luces Que estaban empezando a salpicar el bosque a su alrededor ¡Luciérnagas! Había demasiadas para contarlas Avanzaron como un enjambre Que atacó a las sombras como flechas luminosas Lanzadas por un arco invisible Poco después Las aves, los renos Y casi todas las criaturas del bosque se unieron a ellas Entonces los árboles empezaron a balancear sus ramas Y las viñas se agitaron como látigos Pero ¿Cómo se combate una sombra? Las tinieblas se fragmentaron Pero como eran sombras Volvieron a unirse Adquiriendo formas diferentes Partieron y aplastaron las viñas Y rechazaron a los protectores del bosque Como si fueran hojas al viento Impertérrito El ejército del bosque luchó desesperadamente Alzándose una y otra vez Para proteger a los niños Sin embargo Las sombras sortearon a sus atacantes Y se deslizaron hasta envolver a los niños En un manto de oscuridad Los niños de mayor edad Se antepusieron enseguida A los más pequeños En un último esfuerzo Por protegerlos ¿Y dónde estaría el oso? Seguro que nos ayudará Pensaron mientras la oscuridad Entintada Inundaba el bosque Entonces surgió de la noche Algo veloz y brillante Algo que se movía tan rápido Que casi no se podía ver Brillaba más que el fuego Y las sombras se encogieron Luego se oyó una risa clara Y maliciosa Durante un instante preciso Los niños distinguieron A un niño espectral Que sostenía un bastón Cuyo extremo brillaba Como la luz de la luna El niño parecía refugir Como gotas de luz Permaneció con calma En mitad de aquel caos Mientras de su risa Surgían bocanadas de niebla Que se quedaban flotando En el aire Y en ese momento Su figura se volvió borrosa Transformándose en cientos De rayos de luz refractante Que se unieron en torno A los niños Como un cono protector Apartando de ellos El manto de sombras Después burbujeó En todas direcciones Alejando a todas Las sombrías criaturas Que había a la vista Cuando desaparecieron Las sombras También desapareció El niño espectral Dejando atrás Solo una brisa De carcajadas brumosas Que se quedó flotando Sobre el bosque Como un eco Los niños Se incorporaron Lentamente Las criaturas Del bosque Se enderezaron Mientras los niños Y las niñas Miraban a su alrededor Con incredulidad Y sorpresa Vieron a sus padres Y hombres Acercándose Desde el límite Del bosque Por una vez En aquel pueblo Donde la sorpresa Estaba a la orden Del día Nadie sabía bien Qué decir Sobre lo que Acababan de presenciar Incluso Ombric Se había quedado Sin habla Durante unos momentos Pero el mago Ya sabía A qué tendría Que enfrentarse Dados los acontecimientos Opinó Que el lugar Más seguro Donde pueden dormir Los niños Esta noche Es la gran raíz Dijo al fin Un antiguo mal Se ha despertado Y debo contaros Más cosas Sobre ello Venid Y antes de que nadie Pudiera mostrarse De acuerdo O en desacuerdo El mago Ya había abierto Su capa de golpe Y los había Transportado Al árbol Capítulo 5 La edad De oro Para ser una persona Tan ajena Al mundo Ombric Resultó ser Un anfitrión Muy atento No solo trajo A todos los habitantes Del pueblo A su árbol Sino que Con una orden Callada Pidió a la gran raíz Que formara Dormitorios Para los niños El árbol Cumplió sus deseos Como siempre Había hecho En la zona central Del árbol Que estaba vacía Se materializaron Unas literas Que se ordenaron En abanico Como los rayos De una rueda Gigante Cada fila Tenía una altura De cinco camas Y Retorciéndose En el centro Había una escalera De caracol Junto a cada cama Flotaban en el aire Galletas Chocolatinas Y tazas De chocolate caliente El temor De los niños Disminuyó Al abalanzarse Sobre los dulces Los adultos Estaban más Preocupados Sabían que Aquellos manjares Eran para darles Consuelo Así se animarían ¿Qué iba a contarles Hombrick? Mientras los niños Se deleitaban Viendo el tipo De galleta Que habían recibido Hombrick Se situó Al final De la escalera Mirando pensativamente Hacia arriba Hacia lo alto Del hueco De la gran raíz Alargó Un dedo Hacia arriba Y empezó A moverlo Trazando círculos La corteza De la parte Superior Del árbol Comenzó A pelarse Hasta que Se abrió Un gran portal Circular Parecido A una ventana Allí estaba El pueblo Entero Con los padres Los abuelos Las tías Y los tíos Se veía El cielo Estrellado Y la luna Que brillaba Con toda su fuerza Y su esplendor Esta noche Nos hemos visto Envueltos En una antigua guerra Comenzó Hombrick Mientras ascendía Lentamente Por la escalera Mirad nuestra luna No siempre estuvo ahí Para iluminar la noche Nos la trajo Una guerra Una guerra Contra el rey De las pesadillas Hizo una pausa Y agitó el brazo En dirección A la esfera luminosa Para el asombro De los vecinos Unas imágenes Empezaron a desplegarse Sobre la superficie lunar Como si fueran Sombras chinescas Fluyendo exactamente Al ritmo De la historia Que contaba Hombrick La historia De la edad De oro Hubo una época Llamada La edad de oro Se dice Que nunca ha existido Ni existirá Nada tan magnífico Viajar entre planetas Y estrellas Era habitual En aquel tiempo Las galaxias Estaban llenas De aeronaves De todos los tamaños Y las formas Imaginables Y el universo Estaba regido Por las constelaciones Que eran grupos De estrellas Y planetas Dirigidos por Grandes familias Benefactoras Que gobernaban Con imaginación Imparcialidad Y gracia De estas Regias familias La casa De Lunanov Era la más querida Si durante la edad De oro Hubo una verdadera Realeza Eran el zar Y la zarina Lunanov Sin embargo Antiguamente En los mares Del espacio Abundaban Las bandas De forajidos Peligrosos Los temores Los sombres De las pesadillas Y los piratas De los sueños Los Lunanov Habían jurado Librar la edad De oro De todo mal Y junto Con las demás Constelaciones Construyeron Una prisión De plomo En las regiones Más alejadas Del espacio Allí Sepultaban A los criminales Del cosmos En la eterna Oscuridad Hasta que Se convertían En poco más Que sombras Y la edad De oro Prosperó Pero la oscuridad Regresó En la cambiante Forma De un villano Llamado Sombra Sombra Había sido El mayor Héroe De su época Al frente De los ejércitos Dorados Había capturado A todos Los temores Y los demás Seres De su calaña Y cuando Todo el mal Hubo sido Arrancado De raíz Se ofreció Voluntario Para vigilar La única Entrada De la prisión Las constelaciones Aceptaron Ya que Con el valiente Sombra Vigilando Ningún prisionero De pesadilla Podría escapar Jamás Pero el mal Es una fuerza Astuta Puede encontrar La debilidad En cualquier hombre Incluso En el más Intrépido Durante años Sombra Escuchó Los constantes Susurros De los prisioneros Suplicando Suplicando Al otro lado De la puerta Una bocanada De aire Fresco Por favor Murmuraban Un poco De brisa Basta Basta un instante De debilidad Para siempre Desde entonces Se convirtió En un loco Su fuerza Y sus habilidades Se multiplicaron Por diez Y su corazón Que antaño Era noble Se volvió Frío Y cruel Su mente Se había retorcido Con los deseos De venganza De las sombras Destruiría La casa De Lunanov Pondría fin A la edad De oro Que antes Había amado Y protegido Y lo haría Transformando Todos los buenos Sueños En pesadillas Acompañado Por los hombres De las pesadillas Y los temores Sombra Surcó los cielos Sobre nubes De miedo Saqueando planetas Extinguiendo Estrellas Hundiendo Cualquier aeronave Que se cruzara En su camino Robando Con salvajismo Cualquier sueño Y sustituyéndolo Por amargura Y desesperación Los sueños Que más ansiaba Eran los de los niños Los de los corazones Puros Podía sentir A los niños A siete planetas De distancia Y con sólo Tocarlos Con la mano Podía hacer Que las pesadillas Les atormentaran El resto De sus vidas Y a algunos Les reservaba Un destino Peor Sombra Convirtió A algunos niños En temores Se regodeaba Con sus penosos Gemidos Al transformarse En oscuros Fantasmas Sombra había saqueado Todos los puestos Fronterizos De la edad de oro Excepto La constelación Lunanov Había reservado Lo mejor Para el final Porque los Lunanov Tenían un bebé Un niño No sólo un niño Sino un príncipe El príncipe Lunar Y el príncipe Nunca había tenido Ni una sola Pesadilla Para el más joven De los Lunanov Sombra tenía Planeado Un destino Especial El rey De las pesadillas Lo convertiría En uno De los suyos El príncipe Lunar No sería Un temor Cualquiera No Sería el príncipe De las pesadillas Y así Comenzó La persecución Los Lunanov Sabían Que Sombra Iría a buscarlos Construyeron Una nave Excepcional Llamada Clipper Luna Que no sólo Era la más rápida De las galaxias Sino que Pulsando Un solo botón Se convertía En una luna Los Lunanov Viajaron A toda vela Hacia una galaxia Lejana Con una tripulación De lunabots Incondicionales Su destino Un minúsculo E ignoto Planeta verde Y azul Que sólo ellos Conocían Se llamaba Tierra En aquella época La Tierra No tenía luna Por lo que Era un destino Perfecto Si Sombra Se acercaba Se ocultarían Con su disfraz De luna Pero a pesar De los esfuerzos De los Lunanov Sombra dio Con ellos Atacó justo Cuando se aproximaban Al pequeño planeta Fue la última Gran batalla De la edad de oro Y fue diferente De todas Las que habían Presenciado Las galaxias Puesto que El zar Y la zarina Lunanov Habrían muerto Antes que dejar Que Sombra Se llevara Su hijo La tripulación También estaba Preparada Para luchar Hasta el final Y conocí El secreto Para luchar Contra las sombras Usaba espadas Lanzas Y bombas Talladas A partir De meteoritos Y estrellas Fugaces Que se llenaban De un brillo Astral Insoportable Para las tinieblas Aunque los Lunanov Defendieron Con heroísmo El clipper Luna El casco Exterior De la nave Recibió Tantos azotes Y golpes Que sus cañones Se dañaron Y no pudieron Disparar Más Entonces Sombra Y sus Innumerables Fantasmas Lograron Aplastar El clipper Luna Y en el momento En el que Capturaron Alzar Y la zarina Lunanov Se produjo Una gran Explosión Más luminosa Que veinte soles Nunca se ha sabido Cuál fue la causa De la explosión Quién O qué paró Los pies A sombra Es uno De los mayores Misterios De la edad De oro Nunca se volvió A ver a sombra Y a sus temores Ni a los padres Del joven príncipe Y el clipper Luna No volvió A desplegar Sus velas Giraría Para siempre Alrededor De la tierra Con el aspecto De una roca Inerte Y qué fue Del principito Durante la batalla Sus padres Lo habrían ocultado En una estancia Situada En las profundidades De una de las muchas Concavidades De la luna El príncipe Sobrevivió Junto con un pequeño Contingente De lunavots Y otras Criaturas Lunares Pero el príncipe Lunar Ya no era Un príncipe Era el nuevo Sar lunar El único Superviviente De la casa De Lunanov La devoción De los lunavots Por el joven Sar Era inagotable Hicieron Todo lo que Estaba en su mano Para compensar La soledad Que sentía El Sar Sin sus padres Lo adoraban Y le consentían Con la luna Entera Como patio De recreo Su vida Era una serie Inacabable De días Alocados Precipitados Y de absoluta Libertad Había Había túneles Que explorar Cráteres Por los que Deslizarse Y cimas Desde las que Saltar Es lo bueno De la escasa Gravedad No había Colegio Ni horario Ni hora De acostarse Ni normas De verdad Pero el planeta Se convirtió En su colegio En virtud De sus maravillas Aprendió A usar Los batallones De telescopios Que sus padres Habían ocultado En las cuevas Secretas Del Clipper Luna Empezó A observar La cercana Tierra Y su gente Y esa actividad Se convirtió En uno De sus pasatiempos Preferidos Observar Las familias Terrículas Que se parecían Mucho A la suya Tiempo atrás Saber Que había Gente cerca Le dio consuelo Y alivió Su soledad A medida Que crecía El joven Sar Empezó A considerar A los niños De la tierra A sus amigos Así que empezó A enviarle sueños Usando máquinas Desarrolladas Durante la edad De oro Y que seguían A bordo Del Clipper Luna Y la tierra Empezó A florecer De un modo Sin precedentes Pero el Sar Luna Permanecía Siempre vigilante Temeroso De que algún día Sombra pudiera Regresar De algún modo Y destruyera La nueva edad De oro Que esperaba Traer A nuestra tierra Entonces Ombric Interrumpió El relato Las imágenes De la luna Se desvanecieron Los vecinos Se volvieron Hacia el mago Sombra Ha regresado Dijo Ombric Sin alterar La voz Tenemos Tenemos pruebas Sacó Un tarrito De cristal De su capa Dentro había Un temor Del tamaño De un puño Revolviéndose Y deseoso De escapar Un coro De gritos Preocupados Surgió De entre los niños Y sus padres No puedes No puedes salir Les tranquilizó Para pararlos ¿Quién era el niño Del bastón? Tú puedes ver El futuro Cuéntanos ¿Qué ves? Hombre calzó La mano Para que se callaran Lanzó Una mirada Anciana A sus amigos Y frunció El ceño Profundamente Es cierto Sé muchas Cosas Dijo Pero esto Está más allá De mis habilidades De una cosa Estoy seguro Somos fuertes Somos valientes Pero necesitaremos Ayuda Los niños Dormirán aquí Esta noche Estarán más Seguros Después Abrió el tarro Con el temor La criatura Salió a toda prisa Y voló Por toda la estancia Arremolinándose Y precipitándose Entre las literas Los niños Se ocultaron Bajo las mantas Cuando se les acercaba Los padres Hacían ademanes Para protegerlos Mirándose Unos a otros Con nerviosismo Un instante Después Una luz De luna Descendió Reluciente Desde la luna Y persiguió Al temor La luna Es más rápida Que la sombra Así que la luz Atrapó sin dificultad A su rival Y con un solo toque La criatura Se disolvió Y desapareció Cuando la sala Se atuzó Se atuzó las cejas Y le dijo A la luz Vuelve a casa Joven soldado Cuéntale al zar lunar Lo que has visto Enviadnos Toda la ayuda Que podáis La luz de luna Permaneció Un rato inmóvil Y después Se lanzó A través del hueco Abierto De la gran raíz En dirección Volvió hacia Catherine Había cuidado De ella Desde que era Un bebé Por lo que Ocupaba Un lugar especial En su corazón No mientras Quede aliento En este viejo mago Entonces Mientras sus cejas Volvían a la posición De calma habitual Movió un solo dedo En círculo Para cerrar el portal En lo alto Del hueco De la gran raíz Y deseó Buenas noches A los padres Lo mejor Que podían hacer Era dormir un poco Pero en la región Más oscura De la noche El sueño Se hizo pedazos Un rugido Terrible Y atronador Retumbó Por todo Santo Clausen Acabas de escuchar La primera parte De Nicolás a Norte Y la batalla Contra el rey De las pesadillas Un libro escrito Por William Joyce Y Laura Keringer Narrado por Emanuel Zorrilla Acabas de escuchar Acabas de escuchar